Recién va a cumplir dos meses y ya está haciendo callo ya, ¿no? ¿Está bien? Sí, nosotros íbamos a tomar placa, pey. Ya, hombre. ¿Sí? ¿Alabas, mi puta? ¿Ofino? O, o sea de miel, chica. O, ese pone la gargada, ¿eh? ¿Cuál? Ese pone la gargada. ¿Para ese, no? ¿Ese parece? ¿Yomartín? No. Oye, no, 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 no. Uh, deuxième. ¿Dembert? No, ah, ¿Martín? ¿No? ¿Cuánto? No, oye, no, 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 no.